Más allá de que sos la historia del mundo del espectáculo, siempre tenés un presente agitado. Nunca paz, nunca paz. No sé si sabías que la señora Soledad Silveira, conocida y mencionada por vos como Solicienta, estuvo en la mesa de Juana Viale hablando de vos, de Nacha, de si hay conflicto o no hay conflicto. Escuchemos a Soledad Silveira y después, bueno, me preparo para la respuesta de Moria. Me acomodo el saco. Ya la sé, ya la escuché, pero vamos a escucharla de vos. Dale. ¿Y vos con Moria y con Nacha todo mal o no? Y no fue fácil, chicas. No fue fácil. No fue fácil. Son todas mujeres con mucha personalidad. No, ellas hicieron como un dúo que ahora veo que lo han roto ese dúo. No puedo creer que se pelea. ¿Qué pasó, muchacha? Se picó. Está como disfrutando si hay una distancia pequeña o lo que haya con Nacha que después te voy a preguntar. ¿Qué pasa con Soledad que te extraña? No, no. Yo pienso que todo lo contrario. No, 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 no. Nosotros le hicimos una regia segunda. Ella tiene estrategias que se le ven los hilos. Por lo menos yo se los veía. Y para mí es una bar escénica. Se quiere chorear todas las escenas. ¿Abar escénica? Te chorea el show. ¿Cómo, pero...? Ahora, en bar escénica, cuando alguien quiere todo el tiempo el show para ella y que todo dependa de ella. Porque en realidad Nacha y yo no le hacíamos nada. Creo que Nacha no le regaló una lapicera un día, entonces se ofendió. Porque Nacha no se entería a no regalarle nada. No era para hacer show. Y ella de todo hacía un show. Pero yo digo, está en otra época. Se supone que la cuarentena, no sé cómo le habrá pegado, pero está en un programa de minas empoderadas. ¡Buah! Y sale acordándose de hace años de que... Son y sienta le hicieron, hicimos como que era la cenicienta a ella y nosotros éramos las madrastras. La misma gente de la FLIA armaba eso para divertirse en los programas. O sea, y nosotros como funcionales al show no hacíamos nada que ver de ir en contra de ella. Ahora, si se creyó nuestra actación, nos merecemos Oscar, Tommy, Grammy, todos los premios, el de la tele, el del teatro, el del cine, todo. Todo. Ahora, recién decías, está en un programa de mujeres supuestamente empoderadas, hiciste las comillitas. ¿La viste solita en mujeres? ¿Viste un poco la dinámica de ese equipo? ¿Viste que parece que hay algún cortocircuito, primero con TT, después el equipo rotativo? ¿Viste algo? ¿Qué te pareció? No, no, mira, sí, vi, por supuesto, vi. Es un producto, todo lo que sea de parte de mujeres, que hace mucho que se está haciendo, por otra parte, me encanta, porque me parece que se necesita. En televisión hay una televisión mayonesa, puro huevo, ¿viste? Ya estoy hinchada las pelotas de ver tanto hombre. Entonces me gusta que haya pusis, pusis, que haya mina, que haya mina, que haya mina. Ahora, que haya minas que atracen, no, algunas, no. Me parece que en un programa coral, por eso digo, metete con las pusis del programa coral que te produce la fría, dejate de joder conmigo y con Nacha, soltanos. Porque cada programa que va le pregunto y se sigue acordando. Basta, 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 ya no te hicimos. Y si te hicimos tanto daño, parecés un tango, soltá con más razón, acordate, estás en otro programa, en otra era. Sos una señora mayor, tenés nietos. La tratás a la gente de camarada, compañera, como si fueras troquista. Dejate de joder, dejate de joder. A ver, parece que atrasas, Soledad. Y con esa cara de siempre de yo no fui, me parece como cínica. Hola, chicas, ¿cómo están? No, no, no banco mucho. Bienvenido, mis valientes. No, no, bueno. Ya pasó, pero no tengo nada contra ella. No, 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 no. No tengo nada contra ella. Menos mal. Ella dice que mi hija es divina y que la quiere a mi hija. Sí, sí, sí. Y bueno, pero se mete conmigo, yo me meto. Usted me pregunta y yo te digo lo que me parece. No le creo nada a Soledad Silveira. Tampoco le creo su postura política. No le creo nada. Mirá. No le creo esa cosa que en un momento es proletaria, en un momento, no sé. No le creo, no le creo, no le creo. Lamento, no es buena actriz para mí. Bueno, ¿sabés qué ayer nos decía Fanny Mandel? Si no le creo, por lo menos podría actuar. Bien, ayer Fanny nos decía, es una gran actriz, pero una cosa es ser una gran actriz y otra cosa es ser una conductora de televisión. Vos ni siquiera gran actriz compras. No, no, compro, no compro nada. Yo soy de la gente que no me... Vos sabés que en general, chicos, les voy a decir algo y que no suene ni como arrogante ni nada. Pero les aseguro que para mí casi todo el mundo es intrascendente. ¡Uh! ¡Ay, qué mal me hace sentir! No, 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 hoy estás afiladísima, Moria, ¿eh? No, pero no, no, chicos, pero te quiero decir, a ver si nos ponemos en órbita y estamos todos por un ratito en un mismo radar. A ver, dale. Que no roce la pelotudez humana. Estamos en una nueva era, atravesándolos todos. Con mucha gente, tal vez querida nuestra, que se va, que se ha ido. Es con... Donde nos... Lo que nos rige es la incertidumbre. La verdad que yo nunca estoy nunca, ni más allá, ni más acá, ni más allá del bien y del mal. Nunca voy a estar más allá, mientras viva, porque siempre tendré cosas para descubrir y redescubrirme. Pero en esta era COVID, así, te puedo hacer un show, un acting, pero ya venir de pelea, de mina... No sé, me parece que no... No es que no atrase la pelea. Yo soy lo más peleador y beligerante del mundo. Yo soy la primera que pelea. Yo soy muy pelea... O sea, a mí me buscás un poquito y yo... Vos me planteás batalla y yo te mando a una guerra. O sea, me gusta esa cosa de pelear. Pero en esta época, o sea, estoy redescubriéndome, estoy como una nena. Estoy en una plenitud total, creo que nunca estuve más feliz. Es una nueva era que la estoy disfrutando. Y me parece que las minas, ya grandes como soy yo, tenemos que superar el resto y decirle lo que nos parece. Yo siempre dije lo que me pareció. No tengo ni un doble discurso ni un triple. Soy super genuina. Y Moria, en este sentido... Y siempre digo, lo que pasa es que digo con... No, no, no. Cuando alguien no me cae, no me cae. No tengo nada. Podría trabajar con ella. Entiendo. No tengo ningún problema con nada. O sea, me dicen... Mirá, me dicen, ¿querrías hacer una película con ella? Yo te digo que sí. Dame plata y vemos el cartel y vamos, lo hacemos. Y no hay problema. Yo no tengo problema porque para mí, en general, casi todo el mundo es intrascendente. Más el mundo donde vivo, que es... Es un on-off. Es una apagada de luz y... Ahora, y en este sentido... Se disienta, te despojas. En este sentido de que casi todo el mundo es intrascendente y que estamos atravesados por otra cosa. Con Nacha, ¿qué es lo que pasa? ¿Pasa algo? ¿Es solo el chisporroteo que se ve en el jurado del cantando? Porque además sé que vas a hacer la gran depresión, que la vas a hacer con Pepito, no con Nacha. Y hay una cosa tensa sobrevolando. ¿Pero es eso y nada más o hubo realmente una traición, como se dijo? No, mirá, yo te iba a hablar. La verdad que del tema Nacha preferiría no hablar porque fue, o es, fue, no sé, hay una cosa y un stand-by. Muy linda, muy linda nuestra amistad y realmente una persona que quiero mucho como persona. Me parece que está autosobrevalorada tanto como actriz como prestigio, recontra autosobrevalorada o no sé si sobrevalorada ya en esta época, Ana. Nadie le da valor, demasiado valor a nada. Pero te quiero decir, como persona sí, porque me parece un ser muy frágil, indefenso, que siempre me dio ganas de protegerla desde que estuvo al lado mío en el bailando, que temblaba su mano. Temblaba, ¿no?, en el bailando. Cuando empezó que estaba al lado mío, yo le agarraba la mano y lo que no podía decir ella, ella se casanizó muchísimo estando conmigo. Debo decir que esa cosa que le sale de adentro no es que me quiera imitar. Estar al lado mío un día me dijo, ¿cuántas cosas tengo que aprender de vos? Porque se ve que esa impronta mía, ella le costaba tenerla. Y ella temblaba en el bailando tipo panic attack. Y se quedaba con ganas de decir cosas y se iba a la casa con, no sé, mal. Y yo le digo, ¿vos qué querías decir, nena? Le quiero decir, no, hubiese querido decir, no, no, no. Señor Tinelli, señor Tinelli. Pero estás dolida vos, Moria. Estás dolida. A mí me contaron que vos estás triste por este distanciamiento. O sea, no hay ninguna discusión, ni hubo nada. Estuvimos juntas, estuvimos divinas. Es algo mío, personal, que yo creo que ella lo captó. Y si no lo capta, será que no puse mi amistad en una persona que no la merecía. Perfecto. Pero yo, en honor a mi amistad y lo que la quise, la quiero en un stand-by ahí. Sí, sí, se entiende perfecto. Cuando querés a alguien, acepto, acepto, acepto cosas y no quiero modificar a nadie que yo quiera en su personalidad. Y en su modo de ser, porque a los amigos se los adquiere y se los elige como son. Es verdad. O sea, no se pueden transformar. Es verdad. Ahora, Moria, te tengo que ir despidiendo, pero bueno, sé que sos una fan del satial, que a todos tus hidratos le pones el polvito y, bueno, seguís tomando satial, ¿no? Usando satial. Miráme, estoy con ropa de, estoy con ropa de shit, mi amor. Mirá lo que sos. A ver si me ven. Sí, todo. Claro, ropa de shit, acabo de terminar de entrenar y, ¿cómo está ahora más o menos? A las cuatro. A las cuatro conmigo, sí, ahora me comí, sí, un poquitito de arroz que tiene harina, le puse sal y una mezcla de unos fideitos y todo que quedaban con menos harina, pero el satial es mi outfit, es como llevar dentro de la cartera el polvo, claro, porque inhibe los hidratos de carbono y la verdad que, bueno, primero es de venta libre y obviamente que no voy con el polvo con la vida, hago una hora de gimnasia, tengo una vida saludable, soy sana, me hago chequeo. Obvio, es un complemento, satial, obviamente. Y te podés imaginar que eso es una ayuda, como es una ayuda, qué sé yo, tomarte un batido, como es una ayuda a hacer gimnasia, pero el polvo satial acompaña mi vida hace cuatro años y es algo, puedo dejar cualquier polvo menos ese, mira, el satial food. Perfecto, es una gran recomendación. Y se los recomiendo, se los recomiendo porque es bárbaro, es bárbaro. Desde venta libre está absolutamente todo en regla. Perfecto, exactamente, cualquier cosa consulta al médico o farmacéutico. Despedimos con un aplauso a la señora Moria Kazan, que ha hablado de todo. Adiós, amores. Te queremos, gracias, Mo. Te vemos a la noche en el cantando y gracias por estar siempre. Nosotros también, te queremos. A ustedes, amores, bye, bye, chao, chao. Genia, ay, Dios mío, lo que deben ser. ¿Cómo estaba la guardia? Lo que deben ser esas fiestas, por favor.